Inter y Tunguta, pero Pampachaigú, las mujeres quieren, pero no me dan, las mujeres quieren, pero no me dan, igual con el tiempo se ha de pagar, igual con el tiempo se ha de pagar. Y así el orgullo de Capinota, Oscar Gómez ha perdido ante el campeón, doble, doble. Carnaval es pega, tukui y matakin, carnaval es pega, tukui y matakin, añes nincis tapis, suhrici na ating, añes nincis tapis, suhrici na ating. Pobre camachota, carselman a pasar, pobre camachota, carselman a pasar, añes nin tan cusca, junto puño chisar, añes nin tan cusca, junto puño chisar. No, 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 no. Cruzado. ¡Suscríbete!